Muy buenas a todos, soy Homer Loco y estoy de nuevo en el que será mi último vídeo de Black Ops 3. Voy a hacer un último abriendo suministros y como podéis ver tengo 700, no, 800 criptos. Con esto me da para abrir creo que 25 o 26 más los que me dé para... de criptos repetidos más los criptos que me dé el abrir suministros. He estado ahorrando suministros, o sea, suministros criptos para una última edición del Mercado Negro, que la última que han hecho han sido estas dos armas. Una ha sido un subfusil de asalto, hay un subfusil que es este, la pistola de clavos, y la otra ha sido un arma especial que es esta arma que dispara discos. La verdad me la sudan bastante estas armas, yo la verdad prefiero... ah, bueno, también han metido esta sierra mecánica y este brazo, pero yo la verdad no quiero quedarme sin esta katana, o sea, quiero esta katana, la necesito en mi vida. Así que, bueno, otra cosa que como habréis leído en el título es que solo me falta un arma para conseguir el camuflaje de materia oscura, solo me queda este arma, la pistolita. Solo me queda hacer 50 bajas sin ventajas equipadas, y ya conseguiré el oro, el diamante y la materia oscura. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Pues primero voy a abrir todos los suministros que pueda, y a ver si... a ver si tengo suerte y me toca lo que quiero. Pero la verdad que con criptos no tengo mucha fe de que me toque algo bueno. Mira, esto es del nuevo contrabando de octubre, que este mes han metido trajes de Halloween, así que si me toca alguno pues también está guay. Aunque prefiero... prefiero mil veces que me toque la katana. La verdad. Pero eso es... BRM, culata, eso diría que es la escopeta y que tengo un montón de accesorios... Un montón de accesorios legendarios. Wevil desenfundado, esto tampoco lo tenía. Moflaje, a ver, al final, legendario, para Paima. Ese no lo tenía, tenía la cabeza, pero sí. Mira, este es de los nuevos, Fantasma. Este mola mucho, a ver si me toca el cuerpo del Spectre. Además es de mis... Creo que es el especialista, mi especialista favorito de armas. O sea, el destripador es el que más me gusta. Y después de... El otro especialista que me gusta de habilidad, el que más es el Firebreak, la hora de calores. Sin duda, yo creo que lo mejor. A ver... Quiero la katana, por favor. Dame la katana. La necesito en mi vida. Mira, me falta una tarjeta para completar ese conjunto. Pero me la sopla. Esta, pues muy bien. Bueno, después con todos los duplicados, pues va a haber pa' más. Devastado por la guerra. Ahora los... O sea, lo que menos me interesa de este abriendo suministros son los camuflajes, porque voy a conseguir la materia oscura. En cuanto... En cuanto acabe. Por favor, un arma, tío. Una katana, por favor. Necesito la katana. Nada. Calabaza. Este es de Halloween también. A ver, ahí hay uno chulo. Gorgona. Este también es de Halloween. Es un artículo de primera. A ver... Spitfire. Sí, da, pero... Por favor. Un arma. Un arma. Ahí hay un camuflaje. Hielo. Me están saliendo muchos trajes de Halloween. Pero no me sale el pack. O sea, el conjunto. De cabeza y cuerpo. Mira, antes lo digo. El firebreak justo me acaba de tocar el cuerpo antes. Aunque es de los que menos molan. Hay otros... Mira, el demonio. Ya tengo dos de Halloween completos. Estos los voy a poner después. Guau, me acaba de dar una tarjeta de visita. Ya tengo todas las de contrabando de octubre. ¿En serio? ¿Todas las tarjetas de visita de eso? Fijo que esta me faltaba también. Tenía la cabeza. Pero prefiero la katana, ¿eh? Coche fúnebre. Este es de Halloween también. Parece que le han subido las probabilidades. Yo que sé. Ahí hay un cuchillo. No, me voy a quedar sin katana. Me voy a quedar sin katana. No, me voy a quedar sin katana. A ver. Es que, de todas formas, tampoco ha tocado ningún arma nueva. Y me faltan unas cuantas, ¿eh? Mira, ahí está el traje completo que faltaba, de gorgona. Nadie pasa desapercibido con eso. Este también, joder. Sí que le han subido las probabilidades al de Halloween. No, no, no. Es que sale ahí. Cerebrito. Vale. Me he quedado sin... A ver, de duplicados, ¿qué tal? ¿30 solo? Hola, qué triste. Solo 30. Qué lamentable. Solo 30. Solo me da pa' uno más. Pues como no esté la katana aquí. Novia, que se me faltaba. Mira, ya tengo todos los... Último suministro. Último. Y evidentemente, no toca. No toca. Bueno, pues... Me he quedado sin katana. Ya no la voy a conseguir. No pasa nada. Bueno, sí que pasa, me tapa los huevos. Pero bueno. Vale. A ver, vamos a ver qué cosas tenemos por aquí. Una burla. Que es sacar el dedo, que esta es de las básicas. Y de este no tengo ninguna burla súper chula. Así que nada. De esta sí, me han tocado unos cuantos. Burla. Este que me da igual. Y el perfecto. La grulla. Pisotón. Ejecución. Yogin. Yogin. Este es el viraje, que este ya es muy visto. Y de este sí que tengo... Bueno, espera, le voy a poner el traje chulo. Ah, bueno, el que me ha tocado antes también es este. El pijo, que no lo tenía. La verdad es que queda bastante bien. Y el que me ha tocado es el de Halloween. Se lo voy a dejar puesto, ya que por estas fechas encaja. La verdad es que está bastante chulo, eh. Esta es la, bueno, la... La novia de Frankenstein, para el que no lo sepa. Y de esta sí que tengo una burla épica. Tengo un ejército que me respalda. ¿Puede decir lo mismo? La verdad es que mola mucho. Vale, siguiente. El Nomad. Sé que me han tocado unas cuantas burlas. Pero que tampoco son nada de allí. Ujido y... Daigo. No tengo ninguna burla súper épica. Y me ha tocado la cabeza esta de cerebrito. Bueno, está chula. Si tuviera el traje que le corresponde, pues ya molaría más. Pero... No es el caso. Bueno. No sé qué ponerle, a ver que así que le quede bien. No sé. Bueno, se va a quedar... Lo voy a dejar como antes, para que quede al menos... Combinado bien. Battery. Esta no he visto que me tocara mucha cosa. Selfie y alegría. Tonterías. Y de aquí que me ha tocado... Ah sí, me ha tocado... El de Halloween entero. Y de esta tengo las dos burlas épicas. Esta. Y esta. He tirado algunas bombas por ahí. Hasta como... Pequeña. Mola. Esta me parece como un lagarto, ¿no? Vale. Seraph. Me han tocado unas cuantas cosas. Reverencia. La grulla motivacional. Bueno, las burlas estas me dan un poco de... Un poco igual. Y de aquí ha tocado... Emperador. Que si no me equivoco, me tocó también el traje. Así es. Y también tengo una burla épica. No sé por qué en español está mal hecho esto y... La voz que sale es la de... La de Sofía, de Zombies. No... No la de Seraph. En inglés sí que está bien hecho. Pero en fin. Este me ha tocado uno muy chulo. El demonio. Está guapísimo. Me ha tocado ahora Paima, que este... Tenía la cabeza desde hacía mucho tiempo, pero... El demonio es que mola un montón. Está guapísimo. Y también tengo una burla épica de este. Claro que era una trampa. Confía más en su instinto. Está chulísima. Y encima con el... Con el... Con el... Con el demonio. Mola un montón. De este me ha tocado también el conjunto. Bueno, aquí han chocado... Me han tocado un par. Me ha tocado coche fúnebre. Coche fúnebre. Bueno, este es más... No es tan espectacular, pero... Pero está bien. El Spectre me ha tocado la... La cara de fantasma. Que la verdad es que da muy mal rollo. Es muy tétrica. No sé con qué se lo podría conjuntar, la verdad. No sé. ¿Cuál le puede quedar bien? De cuerpo. Se lo voy a dejar así. Y de este tengo... Esta burla. Esta me encanta. Si tuviera la katana. Me cago en todo. Pero no, no la tengo. Y de aquí me ha tocado cabeza baja. Bueno. Y del fireback me ha tocado el conjunto de calabaza. De esta me gustaría tener alguna burla épica de estas también. Calabaza. Ahí está. Mola. Este está bastante guapo. Vale. Pues creo que lo que voy a hacer es irme a... Y irme a conseguir la materia oscura ahora mismo. Creo que me voy a poner el demonio. Que mola un montonazo. Y vamos allá. Bonificación. Ahora que está en dobles puntos. Me voy a ir a Nukton. Mira, justo empieza ahora. Es que baja confirmada. Son partidas muy largas. Pero bueno. Vamos a ir a ello. A ver. Primera partida. O sea, no hay opción. Como mola, eh. Madre mía. Está chulísimo. Hubiera estado mejor que me hubiera tocado la katana. La verdad. Sí, lo diré. Siempre. Pero bueno. Pues... Ah, bueno. Las tarjetas no las he enseñado. Pero ya... Ya da igual. Porque como al conseguir la... La materia oscura nos van a dar... Me van a dar una tarjeta de esta de... De Dark Ops. Que evidentemente no me voy a poner. Ahora tengo la del easter egg de... De Shadows of Evil. Que lo conseguimos a la primera. O sea... Al primer intento. Y lo saqué. O sea... La verdad es que fue una muy buena partida. Está chulísimo. Es que los ojos son... Flipantes. Vamos allá. A conseguir la materia oscura. A ver si no dura mucho. Solo tengo que hacerme 5 bajas. Así que... Vamos allá. Después me pondré un arma normal. Porque querría acabar la partida. Para ver cómo me da todos los puntos. Y todo eso. A ver cuánto consigo. Porque ahora con los puntos dobles... Supongo que... Claro. O sea... Me va a dar muchos puntos. Solo conseguir la materia oscura. Que es lo que me ha costado. Madre mía. Lo que me ha costado. Aquí está la clase. Tengo que matar a 5. Con la pistola sin ventajas equipadas. Así que vamos allá. Me he puesto los tomahawks porque... Por a ver si mato a alguien. Yo qué sé. Vale. No voy a hacer el tonto. Estaba intentando conseguir el 100% del multijugador. Los desafíos. Voy por el 90%. Pero hay algunos desafíos que son... Vamos. Prácticamente imposibles ya. Acabando el juego, por ejemplo... Estos tontos son tontos. Acabando el juego ya, por ejemplo... Nadie juega a tomar la bandera. Que es el modo de juego que más victorias me faltan. Y con diferencia. Y... Por ejemplo, hay uno que es el de matar a gente siendo tú el artillero de la nave nodriza de tus compañeros. Claro. Que para que alguien se ponga la nodriza... Si alguien quiere ayudarme... Y ponerse a jugar conmigo... Y sacarse naves nodrizas... Pues se lo agradeceré mucho. Y bueno, me quedan desafíos bastante coñazos. Como matar con las balas blindadas a través de paredes. No me lo quites. Dardo enemigo. O sea, me lo voy a comer yo. O sea, eso es así. Y es que... Eso estaba clarísimo. O sea, ha dado la vuelta para ir a darme a mí. O sea... Los dardos es que son míos siempre. Vale, me faltan tres. Que sería muy lamentable no conseguirlo. Digo yo que cinco mataré, ¿no? Ay, no mato a nadie con el hacha. También me falta el desafío de matar a gente con el hacha. Con el hacha le he de pillar el truquillo porque... Nunca juego con el hacha. Vale. ¿Cuántas llevo? Tres. Yeps. Venga, hombre, tonto. Vale. Mierda. Enemigo. Madre mía. Venga, una baja para la materia oscura. Una baja. Me gusta... Mierda. Me gustaría ganar la partida de la materia oscura. La verdad. Me gustaría ganarla. A ver. Ola, me he cargado un... ¿Me puedo cargar un rap con un solo Tomahawk? Alucinante. Oye, va, tú, que... Sí, o sea, la partida va a ser una mierda, lo siento. No soy ni bueno y el arma es una basura. No me lo creo, tío. Una puta mina. Madre mía. Madre mía. Hasta he de piratear una cosa más para conseguir el desafío de los trophies. Ay, de los mierdas estas. ¿Cómo se llamen? Me cago en la hostia, tío. Déjame... No, me lo rompas, hombre. Tonto. Me va a matar a mí. Me va a matar a mí. Es que... Hostia. ¿En serio no voy a poder matar a cinco, tío? ¿En serio no voy a poder matar a cinco? Tú. Eres tú. No, me lo... Hostia puta, tío. Qué partida más lamentable. Tú. Eres tú. Ahí está, materia oscura. Ojo. ¿Dónde vas tú? Ojo. Mira cuántas cosas. Muérete, muérete, muérete. Bueno, ahora lo que voy a hacer es... Ponerme a repartir un poco de hostias porque... Ya dudo mucho que ganemos esta partida. Pero bueno. Ya se han sacado dos raps, o sea... Lo dudo, horrores. Y con un puto mierda de esto. Y encima se están yendo de la partida. ¿Qué dices, por favor? ¿Qué dices, por favor? ¿Qué dices, por favor? A ver. No, deja que... Me huyo. Salen por detrás. Hostia puta. Es que se va todo el mundo. Mira, ahora... Pero tío, ¿quién coño se está haciendo esa puta racha? El experto este. Es que cómo no lo matemos. Coño, ya. Este es. El experto este. Es el... El especter dorado. Vamos a empezar a coger chapas porque si no... A ver. Es que nos tienen encerrados aquí, tío. Madre mía, que te pegue un tiro y no te mueras. UAV, pero ahora mismo, pues... Cago en la hostia. Mira. Cago en la puta. Es que también me han tocado... Entre que yo estaba bobeando con las pistolas y que los... Compañeros no estaban haciendo una mierda. Yo no me toca esta basura. Guardián listo para despliegue. Madre... Madre de Dios. Guardián disponible. Voy a plantar esto aquí por plantarlo. A ver si me cargo el Cerberus este. Bueno. Guardián destruido. ¿Qué te he visto? Y a ti también. Madre mía. A ver. Qué partida más lamentable, tío. Joder. Pero... ¿Te quieres quitar del puto medio, tío? De verdad. Madre que te parió. Vale. Bueno, un poco lamentable que vaya a perder la partida. ¿Y ese de dónde sale? Pero es que lleva tres raps, tío. Lleva tres raps. Así no se puede. Bastante lamentable que vaya a perder la partida en la que consigo la materia oscura. Pero bueno. Lo que hay. Tío. Es que deja de ir a por mí. Soy el que más muere. Pero es que soy el que va a por la gente. Es que mirad la puntuación que llevan. Nada, oye. Voy a coger una chapa y aparece de la nada el lanzallamas. De los huevos. Eso ha sido muy falso. Eso ha sido muy falso. O sea, te pego con una escopeta a Pocaharras y no te doy. O sea. Gracias, tío. O sea, gracias. Me quitas la chapa y encima... No me digas que estamos perdiendo. O sea, no lo había notado. Me cago en Dios. Me he puesto esta clase porque llevo sangre fría que no... Ahí. Creo que llevo lo de que no me afectan las rachas de puntos terrestres. Creo. Joder. Bueno, ya está el tonto este. Mira, tengo una mina. Voy a ver si consigo piratearla. Que me da a mí que ni eso. No es el tonto. Pirateala, pirateala. Ahí. Ala. Qué partida más lamentable, por Dios. Qué partida más lamentable, macho. Qué triste, tío. Claro, es que es lo que hay. No puedo practicar. O sea, he de hacer cinco bajas y no puedo hacer nada más. O sea, son cinco bajas y se consigue. En fin. Partida lamentable. Este tío, o sea, me ha tocado el mejor del mundo, macho. O sea, se ha sacado tres raps. Cuatro espectros. O sea, setenta y cinco bajas se ha hecho el tío. La madre que te parió. Sí, sí. Sí te ha sacado la polla, macho. Setenta y cinco nueve, tío. La madre que lo parió. Y yo dije no hay treinta y cinco. Pero es que mira los de mi equipo, tío. Es que tampoco han hecho nada. Bueno, de hecho, los que han empezado la partida se han ido. En fin. Lo lamentable. A ver. A mí lo que me importa es que tengo la materia oscura. Y ya está. Por fin podré jugar con armas normales. Y dejar de hacer el capullo sacando tiros a la cabeza con las pistolas. Oh. Ahora lo miro. Fuera, fuera de aquí. Largo. A ver. He subido dos niveles. Materia oscura. Consigue materia oscura por obtener el camuflaje de diamante en todas las armas del juego. Se me ha dado veinte mil puntos, que en realidad han sido cuarenta mil por el doble. Diamante para todas las secundarias. El oro para todas las secundarias. Esto por... Me lo dan dos veces. Ah, esto del trophy, el de oro, el bleach y el diamante para las pistolas. ¡Olé! Pues por fin. A ver, todo lo que ha subido. Noventa y tres mil puntos he conseguido. ¡Hala! El nivel 190 entero. ¡Qué bueno! Vale, pues... Eso ha sido todo. A ver. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? La materia oscura. A ver. Oro, diamante y materia. ¡Qué guapa está! Oh, por fin. Ya está. Ya... Yo ya soy feliz. Yo ya he conseguido lo que quería. Y bueno, no he podido conseguir el... No he podido conseguir la katana, que es lo que yo realmente quería. La verdad. Es lo que realmente me interesaba. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, espero que... Que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle me gusta por apoyarlo. Vamos a despedirnos con esta pedazo de burla que a mí me encanta. Y además... Lo voy a poner de oro. Así que... Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, que ya serán los vídeos comentados de Dragon Ball Xenoverse. Así que bueno, dadle like, apoyad el vídeo si os ha gustado. Y hasta la próxima. ¡Adiós!